Fin de la reunión pre-COP 26 en Italia. A un mes de la cumbre climática de Glasgow, las delegaciones llegaron a la conclusión de que hay que hacer más para combatir la crisis climática. Hubo consenso en que necesitamos hacer más colectivamente en términos de nuestros compromisos. En términos de contribuciones y varias partes señalaron que obviamente depende de todos nosotros, pero particularmente de las naciones del G20, que representan el 80% de las emisiones. En esta línea, los 50 representantes ambientales acordaron mayores esfuerzos para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados y coincidieron en la necesidad de lanzar un paquete de 100.000 millones de dólares anualmente para ayudar a las naciones más vulnerables frente al cambio climático, de materializarse. Esta ayuda no llegaría hasta después de 2025. A pesar del mal pronóstico ambiental, algunos delegados se mostraron optimistas. La conclusión es, amigos, que tal y como estamos hoy aquí, podemos hacer grandes progresos en Glasgow, avanzando rápidamente hacia los nuevos objetivos que la ciencia nos dice que debemos alcanzar. El preludio de la COP26 coincidió con las manifestaciones de jóvenes ambientalistas reunidos en la cumbre de Youth for Climate, que exigen a los gobiernos mundiales más acciones para frenar la crisis climática.